¡Muy bien, chavales! ¡Cremelo! Y estamos en Rainbow's Exit Y sí, sé que hoy no tocaba un reaccionado tal y cual Pero bueno, últimamente vamos a hacer unos cuantos cambios en el canal y todas esas páginas Pero no preocuparse, porque hoy es domingo dominguete Por cierto, hoy es la final del torneo, ¿vale? La final de finales Hoy ya se enfrentan dos equipazos, ¿vale? Ya se enfrentan si o si dos equipos Y bueno, pues el que gane ganó este torneo, la verdad, bastante guay Llevo casi dos meses y algo, casi tres meses con el tema de los torneos Que si clasificatorios, que si una cosa, que si otra Pero bueno, hoy a las 7 estaremos en directo, ¿vale? De caso, casteando para, bueno, en este caso con Pablete Para el tema del VP y todas esas páginas ¡Gente! Dice por aquí Ubisoft cometió un gran error Cuando hizo el nuevo modo de Containment El nuevo evento El nuevo modo, mejor dicho, el nuevo Este error es muy fácil, ¿no? Que podías literalmente romper todos los objetivos Sin... ¿Cómo te vendo? Sin exponerse, ¿vale? Y esto es lo que he aprovechado todos los guarretes Que son unos guarros Para, pues, para llevarse esto Porque ahora sí Te puedes llevar absolutamente todos Sin... Sin exponerte, literal ¿Cometí un gran error? Obviamente sí, obviamente Fíjate Y no puedes hacer nada, ¿sabes? Literalmente no tienes ni por qué estar dentro del edificio Pero bueno Un XD Tal vez tiene que la cosa Como tal, el evento está muy guapo Pero cometieron un gran error El error fue Tratar a los humanos como si fueran gente normal, ¿vale? Y no, somos unos pedazos de retrasados Y pasa lo que pasa ¿Qué es esto? La verdad Ay, Dios santo, hermano Sabes que todos, ¿eh? Todos, gente Todos Te puedes hacer lo mismo, tú Yo literalmente soy ese, ¿vale? En plan, ese de... Ese... Ese... ¿Cómo se llama? Ese porroteano Intentando romperle el cacharro Pero claro No se podía Igual que con este Al momento que está roto Ya no puedes hacer nada Es que puedes romper todos ¡Es una locura! Y de todas maneras Si no te quieres exponer desde aquí Lo puedes hacer desde el segundo piso Es una locura, la verdad No sé Tiene que haber hecho gente Y no, coña Que los objetivos No se podrían romper No se podrían romper A más de X metros de distancia, ¿sabes? Para evitar esto Pero bueno Madre mía ¡Hola! ¡Qué regalito! ¡Hola! ¡Due! No lo ha dado Cuatro Es un poco Es un poco XD La verdad Y... Perdón, ese va a ser Madre mía No da ningún lado Me digo Cuatro Y el último Pues se mataría ¡Uh! De milagrini ¡Uh! ¡Uh! Gracias vida Uy, va Pues menos mal Vaya salvadita Tú la va a pegar ¡Qué buena! Muy bien Muy bien Muy bien Congratulación, bro ¡Parkul! ¡Parkul! Perdón Hoy también tendréis Un directo resubido Que este directo resubido Es de una partida Que he visto hace unos días ¿Vale? ¡Wow! Sordo me atapé a él El proceso Es de la partida Que visteis de Jugando con Axocer Señor Serpiente Máquina With Heaven Y tal, ¿vale? Tomando los que En este caso Para que no se pierda De Twitch Pues lo voy a resubir Aquí en el canal principal ¿Vale? Para que no se me pierda Ese directo, ¿vale? Que hicimos muchísimas partidas Fueron casi Dos horas Dos horas y algo La verdad Y empezó esto Así que eso Lo tendréis, ¿vale? El directo De haber jugado Con ellos y tal Y tal Porque la idea de recuerdo ¿Sabes? Obviamente Al ser directo resubido Pues va a ser Todo sin corte ni nada Que no fue como La partida Que estaba algo más editada DTC Pero bueno Hola Hola Buenas tardes Dijo el máquina Tómale, perro Toma Toma Uno más Venga, alguien más Aprende Hola Y se ha zofiado Todo empanado Wow Uh Wow Las cuatro A ver Se ha hecho A ver Se ha hecho a dos Allí, ¿verdad? Sí Sí, se ha hecho a dos Aquí va el cuarto Qué bueno What? 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 Mátalo, mátalo Acaba con él Splanting Va a dejar de fusar Muy bien Va, pero ya le tiene otra ventaja Le falta mucho tiempo Al Slash Qué buena Ace Clutch Qué bonito Oh Al pozo de titán Al pocito Pero también voy a hacer cambios en Twitch ¿Vale? Para el tema de los directitos y tal Ya haré unos cambios Que cada vez que esté en directo, por ejemplo, que salga el chat en pantalla, ¿vale? Para que, no sé, pues así Porque últimamente, literalmente, me parece un poco tal Pero bueno, últimamente la gente no habla, tío No habla en los chats La tengo no sé cuántas personas La gente no habla callado en partida Yo quiero leer el chat, ¿sabes? Porque sé, pero bueno Últimamente no, de hecho, hace un tiempo La gente nada más que hace preguntas, tío Preguntas, preguntas, preguntas Venga, más preguntas Esto piensa que es un interrogatorio Preguntas, preguntas ¡Ojo! A ver ¿Cómo vale, perro? Dale a esa, eh Madre mía, no nos enteran los otros ¡Uno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Eres! ¡Qué buena! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hostia! Anda, que el flore está bien droneando Ya me jodería ¡Entra! ¡Que se mata! ¿Y otro? ¿Está flaseado? ¡Oh! ¡Qué buena esa, eh! Muy buena, let's go ¡Qué buena, eh! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Pero eso no vale! Estás jugando literalmente contra bots Literal, eh Igual que todos recargando ¿Cómo es posible? ¡Wow! ¡Son bots! ¡Esae! Ha dicho Esta hay que hacer al principio, ¿no? Sí Ah, vale Pero no se ha llegado a concluir ¡Wow! ¡Trackle! ¡La penta! ¡Esae! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Tot! 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 ¡Uah! ¡Está angulado! Digo ¡Ha mullado! ¡Uah! ¡De milagro! ¡Horrecita! Haciéndole bullying Y lo peor es que no disparas, ¿sabes? Ah, vale Esta se me cable ¡Otra vez! Un poco abusos Exactamente, digo Muy tarde Esto es detrás Suyo y de frente, tío Guapos Porque no la va al otro, ¿eh? Te digo ¿Se le da tiempo? Sí ¡Cuchillo, cuchillo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con el impacto! ¡Let's go! ¿Qué? ¿Qué? Sí que es raro, ¿verdad? Creo que viene otro más, ¿eh? No ¡Para que viene alguien de murciao, tú? ¡Toma! Para que vuelva Mejores juguetes ya por aquí, ¿no? Bonito, vale Jugaditas Sí, vale Sí, sí Uno a esa Unos fresquitos Unos esquiviris guantardos Bonito ¡Triple kill! Estaba grabando, ¿no? Digo, a ver si ya está sin grabar El audio ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Qué buena! ¡Qué buena, gente! Esa era yo, vale Parece que no se ha visto mi nombre Se ha confundido Han puesto otro Bueno, que este sí yo, ¿vale? Pasa que Ese nombre Se ha equivocado Movisoft Se ha bugeado, tío Era yo jugando Con este cuadro ¡Como! Pa' que desayune y coma Vámonos, venga Merendaito ¿Y por qué dispara a Waterfrag? Surrender No, surrenderais, hombre Las cobardes, otro A ver, un poco XT Lo peor que requiere Toda la responsabilidad a Lays este, ¿sabes? ¿Qué hace Lays? Es que no tiene sentido ninguno Con lo que hace la gente, cómo juega What the fuck Hola Hola Hola, venga Uno menos No, lo tiene, lo tiene justo delante OMG Y se va el overtime, que es lo peor, ¿sabes? Llevan 7-6 Wow Hostia, la mata De locos De locos Mi gente, un placer Nos vemos luego a las 7 en directo Y nada, este planning Como me has dicho esta semana La plantearé de otra manera, ¿vale? Con el tema de videitos Cambiaré un par de cosillas Pero bueno, os necesitaba así o sí Traer este vídeo, ¿vale? Para anunciar el tema de las finales Que son hoy a la serie Así que os espero por ahí Adiós Otra vez, mira el casino Sí, nada, más Yeah, sí Yeah Yeah Gracias por ver el video.